Estuve a punto de perder todas mis cuentas de Google y también mis cuentas de TikTok y YouTube. Te lo contaré mientras hacemos un pequeño unboxing a este Spider-Man, verán. Hace una semana instalé un programa pirata de Adobe Premiere, el cual venía con licencia gratuita y yo lo quería justamente para mejorar la calidad de mis vídeos, pero ¿qué creen? Una vez que instalé esa cosa en mi computadora, le entró un malware informático, el cual no solo me robó esta cuenta, sino también otras cuentas laborales y una cuenta personal que yo tenía. Lo peor de este asunto es que casi pierdo el acceso a esta cuenta de TikTok y también por un momento perdí mi canal de YouTube, ya que cuando vi qué le pasó a mi canal de YouTube, noté que le cambiaron el nombre, le cambiaron las fotos y ahora se llamaba Tesla. Paréntesis, te odio Tesla. Y estuve día tras día viendo qué hacer y al final, debido a unos vídeos, tutoriales y gracias también al equipo de Team YouTube, recuperé no solo mi canal de YouTube, sino también la cuenta asociada a dicho canal. Y también, mediante las llaves de seguridad, pude recuperar mis cuentas de Google y Facebook. Hasta la fecha solo he perdido una cuenta de Facebook, la cual era mi cuenta original, pero lejos de eso, todo se ha mantenido en orden. Aún sigo recibiendo algunos ataques del hacker, pero esta vez ha sido más controlado debido a las llaves de seguridad ya mencionadas. Les juro que me sentí paranoico durante estas semanas, casi no dormía, siempre temía que el hacker atacara de nuevo, pero al parecer y espero, por favor, que sus ataques ya cesaron. Y bueno, espero que esto sirva de lección a algunos. Si vas a instalar un programa, instala el original, gasta dinero, créeme que a veces lo barato te sale caro. Tengan cuidado con lo que instalen, siempre activo sus antivirus, no sean tarados como yo directamente. Y bueno, dicho eso, coman frutas y verduras y que la fuerza los acompañe. Los quiero, bye.